Yo elegí tener oportunidades de trabajo y tener un proyecto de vida. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Cerca de 18.000 jóvenes del programa Parceros han sido contratados para trabajar en la ciudad, reciben capacitación y orientación para su vida. Trabajo que da resultados. Alcaldía Mayor de Bogotá.